Han transcurrido nueve días del atentado terrorista en Bogotá y se siguen conociendo testimonios de sobrevivientes, relatos de vida y esperanza en medio de la tragedia, el luto y el dolor. Don José Bautista es un trabajador que se dedica al servicio general de aseo y recolección de desechos reciclables del casino y la cafetería de la escuela. La mañana del pasado 17 de enero se encontraba trabajando en la escuela de cadetes cuando la onda expansiva de la detonación lo alcanzó. Sacó el reciclaje y a mí me pagan por botar eso. Y ahí en el momento que yo cuadro el carro, conforme está este, yo me fui con unas canecas que esas están ahí vistas, tres canecas. Yo las llevaba a pulso y esas son las que me protegieron cuando yo me caía allá en el momento de la bomba esa. Don José Bautista asegura que se salvó de milagro debido a que las canecas que transportaba en su espalda con escombros amortiguaron la fuerza de la onda. Cuando yo sentí fue la explosión y ya está ahí porque como el carro se rompió y todo. Pero ahora necesito que me colaboren para mandar a arreglar mi carro. La tonería, los vidrios, pero no es que no me han llamado nadie, me llaman. El trabajador perdió la conciencia y cuando despertó todo era caos y confusión en la escuela general Santander. A Iván eran unos muchachos en un desfile, todos los que quedaron espedazados. Esos eran los únicos que iban ahí y no habían carros, el único era el mío. Y cuando resultó ese que se explotó, no más. Don José desde hace nueve meses junto a su esposa comenzó a trabajar en la escuela. Cada martes y jueves visitaba la institución con su vehículo para la recolección de los residuos. El vehículo de transporte de residuos, su único elemento de trabajo, quedó averiado por la explosión y ahora no tiene cómo trabajar. Ha pasado ocho días y nadie me ha dicho nada. Estoy esperando a ver qué respuesta me dan. Mañana inclusive iba a ir hasta allá. Esta pareja de esposos rodeada de sus familiares asegura que la vida les dio una segunda oportunidad y esperan poder comenzar de nuevo.